La televisión digital es una gran oportunidad de abrir el abanico visual por la frecuencia de la comunidad, por un decreto presidencial a tres que ya tenían canal aunque se sabe que carecen de solvencia moral le van a permitir que sigan igual, usando impunemente nuestra señal pudriendo el imaginario social, mientras otros que no tienen lugar siguen buscando por donde asomar La televisión digital es una nueva oportunidad una nueva cancha donde mirar a los tingos para que el abanico visual la Delta La televisión natural la televisión la televisión Gracias por ver el video